entonces vea mi gente bella vamos a comenzar ahora la segunda parte de nuestro tapete de pi entonces vea nos hemos quedado así verdad entonces vea nos vamos a ir a posicionar al lado izquierdo y vamos a ir trabajando piña por piña para llegar nuevamente al centro de acuerdo bueno entonces vea vamos a ir siempre para un recordatorio que estamos trabajando con hilo cristal del número 1 y el ganchillo del 2 entonces vea a tomar hilo y nos vamos a posicionar acá aquí ya completamos esta piñita nos vamos a ir trabajando hacia la izquierda entonces vea vamos a ir con nuestro abanico que son tres pilares tres cadenas y tres pilares entonces les voy a contar cuántas vueltas va hasta aquí donde vamos comenzando nuevamente recordemos que tenemos 41 filas hasta llegar a la punta de la piña del centro entonces aquí vamos a contar entonces vea si yo cuento de mi centro hasta donde voy a comenzar la vuelta estamos en la número 18 entonces ahora nos toca elaborar piña por piña vamos a trabajar las las piñitas que van de lado ahora es seis cadenitas nos vamos con punto bajo y así nos vamos a ir hasta terminar al abanico de acuerdo entonces aquí nos va a quedar 1 2 3 4 5 y 6 onditas seis cadenas y nos vamos a elaborar los tres pilares tres cadenas y tres pilares acuérdense que de aquí nos vamos a ir regresando ida y vuelta porque vamos a tejer las piñitas separadas de acuerdo entonces así entonces aquí nos toca regresarnos con punto deslizado nos vamos a un segundo y al espacio aquí volvemos a tejer estamos en la vuelta 19 9 y acá nos van a quedar 5 onditas ok entonces así nos va a quedar abanico 6 cadenitas 1 2 3 4 y 5 onditas 6 cadenas y terminamos el abanico entonces terminamos de la misma forma cada vuelta y nos vamos a ir dando vuelta nos vamos con punto deslizado hasta llegar de nuevo a trabajar la vuelta 20 con abanico 3 pilares 3 cadenas 3 pilares entonces en la vuelta 20 nos va a quedar 1 2 3 y 4 onditas 6 cadenitas y nuestro abanico vuelta 21 giramos de nuevo vuelta 21 giramos de nuevo acuérdense que estamos trabajando nuestra piña individual giramos y nos vamos con punto deslizado y elaboramos nuestro abanico de 3 pilares 3 cadenas y 3 pilares entonces la vuelta 21 giramos de nuevo acuérdense que nos va a quedar 3 onditas vuelta 22 tejemos nuevamente nuestro jueguito de 3 pilares 3 cadenas y 3 pilares ok y aquí en esta vuelta nos van a quedar solamente 2 onditas vean los puntos siempre son los mismos 6 cadenitas 3 cadenitas y nos vamos con punto bajo 3 cadenitas punto bajo 3 cadenitas y punto bajo 6 cadenitas y tejen de nuevo su abanico ok y aquí les va a quedar 2 onditas en la siguiente la voy a avanzar y les va a quedar solamente una ondita vuelta 23 ven así les va a quedar con una ondita ahora nos vamos de nuevo a nuestro abanico y ahora vamos a tejer 3 pilares 2 cadenitas y 3 pilares ustedes le van a tejer como ustedes gusten en esta parte si la siguen a 6 cadenitas si lo han tejido de 6 cadenitas desde un inicio así van a continuar aquí yo le di 5 cadenitas y punto bajo en la ondita 5 cadenitas y abanico 3 pilares 2 cadenas y 3 pilares ok entonces avanzamos y nos deslizamos hasta el centro y tejemos 3 pilares lazamos y nos pasamos al siguiente abanico con 2 pilares y aquí bajamos con 3 cadenitas deslizamos en el espacio y una cadenita apretamos y cortamos ya terminamos y después vamos a guardar el hilito vamos a avanzar seguimos nos pasamos al abanico tejemos nuestra cadenita y esta la vamos a trabajar de la misma forma que hemos trabajado esta ok yo solo les voy a dar el inicio ahorita la voy a terminar y regreso para que comencemos la otra piña entonces aquí ustedes van a seguir elaborando los 3 pilares las 3 cadenas y 3 pilares 6 cadenitas 6 cadenitas y nos vamos con punto bajo aquí se van a ir 3 cadenitas punto bajo hasta llegar al final de la de donde se me baja el volumen entonces ve aquí nos queda 1 2 3 4 5 y 6 onditas entonces van a ir y venir hasta terminar de la misma forma que acá yo termino con 5 cadenitas punto bajo y aquí en la penúltima verdad en la última son 3 pilares nos pasamos al siguiente abanico con 3 pilares y bajamos con las 3 cadenitas y ya cortamos hilo ok lo mismo van a hacer en esta misma van a ir y venir hasta terminar yo regreso cuando ya lo ha terminado para que nos vayamos a elaborar la próxima y aquí se van a regresar cuando hayan tejido su primer abanico ya no van a seguir para acá sino que se van a regresar con punto deslizado de acuerdo porque vamos a trabajar la piña y aquí vuelven otra vez con sus 3 pilares 3 cadenas y 3 pilares en esta vuelta les va a quedar 5 después 4 3 2 1 hasta terminar entonces vean ya terminé la piña ve ahí están las 2 pinitas ahora vamos a trabajar 1 2 y 3 que son las del centro entonces ve aquí vamos a comenzar vamos a comenzar entonces vean les voy a contar de nuevo cuántas vueltas hay hasta acá entonces vean hay 17 vueltas entonces vamos a comenzar la número 18 aquí ya ustedes me imagino que habrán chicas que ya tejieron pues la segunda parte está que es lo mismo como les enseñe en el primer vídeo pero aquí la voy a llevar enseñándoles un poco así rapidito porque esto ya lo sabe ya se los mostré en el primer vídeo entonces vean solo les doy les voy a enseñar cómo lo vamos a tejer ahí rapidito para que no se me pierda y le y la puedan tejer su capítulo su carpetita ahí está de 6 cadenitas y nos vamos a tejer las onditas de acuerdo entonces vean aquí no ya hicimos nuestras onditas nos vamos unas 6 cadenitas 2 4 5 y 6 ahora vamos a tejer un juego de abanico en cada espacio donde están las 3 cadenitas de la 3 cadenitas y sin dejar cadenitas de separación vamos a tejer un abanico de 3 pilares 3 cadenas y 3 pilares ok nos van a quedar tres jueguitos de abanico se pueden ir guiando por la parte que ya tejimos sin cadenitas de separación nos pasamos a un segundo y a un tercero entonces vean así les va a quedar 1 2 y 3 jueguitos de abanico 6 cadenas y tejen nuevamente sus onditas nos va a quedar 1 2 3 4 5 y 6 onditas en cada piñita ahora cuando se pasen a este van a trabajar lo mismo 3 jueguitos de abanico sin cadenitas de separación tal como lo hemos tejido acá ok van a terminar con 6 cadenitas sus onditas y nos vamos al primer abanico entonces vea mi gente esto es lo que estamos trabajando ahorita ve estamos aquí donde hemos tejido 1 2 y 3 jueguitos de abanico ve por esta parte entonces vamos a trabajar 1 2 y 3 piñas se acuerdan que al final las vamos a tejer individual luego nos vamos a tejer 2 y la del centro ve y nos va a quedar de último las dos piñitas que son las que acabamos de tejer ahorita ve estas ok esta y esta ve que es lo que acabamos de tejer entonces ve ahí esta ve a ver le voy a girar a ver le voy a girar ve entonces cuando ustedes terminen van a terminar acá y nos vamos a regresar porque vamos a trabajar solamente 1 2 y 3 piñas ok que son las del centro entonces cuando terminen su vuelta ya saben vamos a girar y nos regresamos siempre con tres cadenitas de subida dos pilares más para que sean los 33 cadenitas tres cadenitas y tres pilares así a ver mi gente van a trabajar ahora la vuelta 19 lo mismo seis cadenitas punto bajo van a tejer sus onditas cuando lleguen a sus abanicos ahora los van a separar de dos cadenitas abanico dos cadenas de separación abanico dos cadenas abanico y de allí es de ir repitiendo lo mismo seis cadenitas sus onditas y cuando lleguen acá lo mismo abanico dos cadenas de separación abanico dos cadenas de separación abanico dos cadenas y cuando lleguen acá regreso para mi gente vamos a comenzar ahora la vuelta número 20 vamos a comenzar ahora la vuelta número 20 se van a venir con su abanico seis cadenitas sus onditas y ahora los abanicos los van acá les van a dar cuatro cadenitas abanico cuatro cadenitas abanico cuatro cadenitas abanico y ya se van con sus seis cadenitas punto bajo y tejen sus onditas onditas nos van a quedar en la vuelta anterior teníamos una dos tres cuatro cinco en esta vuelta nos van a quedar cuatro ok y van a separar sus abanicos de cuatro cadenitas cualquier duda verifique que ya hemos tejido en la primera parte pues la el centro de la piña aquí solo la voy guiando para que la terminemos juntas y no se me pierda yo voy a avanzar hasta el último abanico y regreso vea nos va a quedar una dos tres cuatro onditas en la vuelta 21 van a trabajar su abanico y nos van a quedar una dos y tres onditas entonces aquí vamos a trabajar ahora un abanico de tres jueguitos de pilar me van a trabajar el primero tres cadenitas un segundo y nos vamos a ir con un tercero seis cadenitas y nos vamos al centro a tejer 11 pilares entonces vean van a trabajar sus 11 pilares seis cadenitas y un abanico seis cadenitas y tejen sus onditas que nos van a quedar tres seis cadenitas y su abanico vuelven a repetir seis cadenitas y ahora vamos a tejer 1 2 3 4 5 6 ahora vamos a tejer en el abanico del centro 11 pilares nuevamente aquí van a tejer nuevamente 11 pilares cuando lleguen al siguiente abanico es en este que van a tejer sus tres jueguitos de abanico tal como lo hicimos acá y así 1 2 y 3 ok déjenme terminar los 11 pilares y regreso para que los trabajemos vaya a ver nos aquí están los 11 pilares en el abanico del centro 6 cadenitas y vuelven a tejer 6 cadenitas y vuelven a tejer 1 2 y 3 3 grupitos de 3 pilares separados de 3 cadenitas y aquí ya llegamos al final de la vuelta seguimos con las seis cadenitas punto bajo aquí nos van a quedar tres jueguitos de onditas y el abanico ahora vamos a cerrar solamente esta piña individual 6 cadenitas y nos vamos a elaborar el abanico el abanico así nos va a quedar 1 2 y 3 puntitas ahora voy a terminar voy a avanzar mi primer abanico porque vean ahorita vamos a cerrar acá y nos vamos a ir cerrando la piñita nos vamos a trabajar ya la parte del centro de lo que nos vamos a terminar esta piña vamos a cerrar la primera esta también y nos vamos a quedar trabajando ahora solamente el centro donde hemos hecho los 11 pilares entonces vean vamos a elaborar la renglera 22 con tres pilares tres cadenas seis cadenitas y nos van a quedar dos onditas seis cadenas y terminamos el abanico ahora vamos a girar y vamos a cerrar esta piña de la misma forma que mi gente ve deslizándose y vamos a trabajar nuestro abanico entonces vea la vuelta 23 trabajamos nuestro abanico seis cadenitas punto bajo y nos va a quedar una ondita 6 cadenitas 6 cadenitas y elaboramos el abanico así lo van a terminar de acuerdo entonces vuelta número 24 trabajamos abanico 6 cadenitas 5 cadenitas el abanico acá yo lo he tejido con 3 pilares 2 cadenas 3 pilares 5 cadenitas punto bajo 5 cadenitas y me voy a elaborar mis 3 pilares 2 cadenas y 3 pilares como se dan cuenta son los mismos puntos que hemos elaborado de un inicio entonces vean de esta forma van a terminar la otra piña nos vamos deslizando hasta el centro y trabajamos solamente 3 pilares 3 cadenitas de subida y un segundo y un tercer pilar lazamos y nos pasamos al siguiente abanico 2 pilares y 3 cadenitas bajamos deslizamos y cortamos ok va a ver ahora nos se van a posicionar así de nuevo y nos vamos a ir a cerrar la última piña de las 3 piñas que estamos trabajando en este momento entonces vean nos vamos a posicionar en el último abanico así ya la vamos a dejar completa yo aquí ya voy pisando de nuevo el hilo de acuerdo de ahí solo lo remato con un nudo más y lo guardo entonces aquí van a trabajar 3 pilares 3 cadenas 3 pilares y se van a ir a tejer sus onditas entonces vamos a terminar esta piña para que comencemos la del centro aquí ustedes cada una va a elaborarla tranquilamente en sus casitas ya que esto ya lo trabajamos en la piña anterior ves lo mismo el mismo proceso van a tejer acá de acuerdo entonces ven ya complete mis vueltas y me voy con mis tres cadenitas punto deslizado y corto vean entonces ven estamos acá vean estamos elaborando las tres piñas del centro ahora le voy a volver a contar a partir de acá donde vamos a comenzar acuérdense que cada una lleva sus números diferentes porque a medida vamos terminando les voy volviendo a contar entonces aquí vamos a comenzar la vuelta número 22 22 ok se van a posicionar aquí están los pilares nos vamos a ir acá entonces la vuelta 22 van a volver a tener un abanico completo de tres cadenitas y dos pilares más tomamos esta hebrita que nos queda ahí después la vamos a esconder entonces aquí van a elaborar de nuevo su abanico seis cadenitas y se van a ir a tejer por cada pilar una cadenita de separación cadenita de separación y así se van a ir no me pues van a elaborar seis cadenitas 12 miente vio vamos a comenzar la vuelta 23 y vamos a tejer nuestro abanico seis cadenitas y ahora nos vamos a ir a tejer nuestras onditas primero entre pilar y pilar punto bajo tres cadenitas punto bajo nos van a quedar nueve onditas y así se van a ir siguiendo lo que sigue seis cadenitas abanico seis cadenitas y ya en esta vuelta nos va a quedar una ondita acuérdense qué vamos a cerrar la piña del centro para sacar las dos piñas que estamos elaborando de aquí ya vamos a cerrar entonces así se van a ir ok abanico entonces como les digo aquí les va a quedar una ondita seis cadenas abanico seis cadenas y van a elaborar de nuevo sus onditas de tres cadenitas punto bajo van a quedar nueve onditas que tal como lo hemos hecho acá las mismas vueltas de de anterior vez aquí nos quedó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 va a ir disminuyendo en cada vuelta vamos ahora vamos a elaborar la vuelta número 24 y vamos a tejer nuestro abanico seis cadenas y nuestras onditas en esta vuelta nos van a quedar ocho onditas seis cadenas abanico seis cadenas punto bajo seis cadenas y abanico ya casi cerramos en la próxima vuelta nuestra piña del centro y se van a ir seis cadenas nuevamente sus onditas que van a quedar ocho y terminamos con seis cadenas y el abanico ok mi gente ve entonces vamos a trabajar ahora en la vuelta 25 vamos a trabajar con el abanico 6 cadenas y ahora nos va a quedar 1 2 3 4 5 6 y 7 onditas 6 cadenas y nuestro abanico entonces hoy nos vamos a pasar con tres cadenas y tomamos el siguiente abanico aquí ya nos queda cerrado la piña del centro y aquí tejen su abanico completo tres pilares tres cadenas y tres pilares ok y se van de nuevo a tejer sus seis cadenas sus onditas y el abanico vuelta número 26 mi gente bella vamos a trabajar nuestro abanico seis cadenas y nuestras onditas nos va a quedar una dos tres cuatro cinco y seis onditas seis cadenas y nuestro abanico lazamos y nos vamos a ir al centro donde tejimos las tres cadenas y ahí vamos a trabajar los seis pilares tres pilares tres cadenas tres pilares ok aquí en el centro y se van a ir 5 cadenas de separación al siguiente abanico y nos vamos al siguiente ok ahí nos van a quedar tres jueguitos de pilar ahora se vienen con seis cadenas y van a tejer sus onditas seis cadenas y su abanico entonces vuelta número 27 abanico seis cadenas onditas y les va a quedar 1 2 3 4 y 5 abanico abanico y ahora vamos a separar de dos cadenas cada abanico eso es lo que vamos a repetir en esta vuelta después vamos a separar de 4 cadenas en la siguiente vuelta ok ok y se van a ir abanico dos cadenas abanico dos cadenas abanico seis cadenas y tejen sus onditas de tres cadenas punto bajo seis cadenas y abanico entonces vuelta 28 mi gente abanico seis cadenas y en esta nos va a quedar 1 2 3 4 onditas abanico y ahora vamos a separar de cuatro cadenitas y tejen su abanico cuatro cadenitas y tejen su siguiente abanico seis cadenitas y sus onditas seis cadenitas y abanico seis cadenitas y tejen en la en el abanico del centro once pilares seis cadenitas y tejemos abanico seis cadenitas y su jueguito de onditas seis cadenas y abanico vamos a elaborar vuelta número 30 abanico seis cadenas y aquí nos van a quedar dos onditas seis cadenas y tejemos el abanico ahora la diferencia va a ser que vamos a trabajar un tercero un tercer jueguito de tres pilares así ve uno tres cadenitas dos tres cadenitas y un tercero jueguito de tres pilares ve así nos tiene que quedar porque ya nos toca cerrar la piñita separado ok en la próxima vuelta y ahora nos vamos seis cadenitas y tejemos por cada pilar de la vuelta anterior vamos a dar un aumento de una cadenita cadenita de separación pilar cadenita de separación pilar cadenita de separación pilar cadenita de separación pilar de separación pilar entonces así les va a quedar me seis cadenitas y su jueguito de tres pilares 6 cadenitas y se van a tejer sus onditas de 3 cadenitas y nos van a quedar 2 onditas entonces ahora vamos a terminar de cerrar esta piñita la vamos a cerrar hasta acá y de ahí vamos a ir dando vueltas, solo son 3 vueltas y terminamos la primer piña entonces vean, vuelta 31, abanico, 6 cadenitas y nos queda una ondita 6 cadenitas y abanico entonces ahora vamos a terminar esta piñita y después vamos a terminar la del centro entonces vean, aquí van a trabajar nos vamos a regresar acá mismo nos vamos a deslizar de nuevo hasta el centro y trabajamos los 3 pilares, 2 cadenas, 3 pilares, 5 cadenitas, punto bajo, 5 cadenitas y nuestro abanico entonces vean, ya la última vuelta giramos y trabajamos los 3 pilares nos pasamos al siguiente abanico y trabajamos 2 pilares, 3 cadenitas y nos vamos con punto deslizado y ahora cortamos entonces vean, ahora se van a posicionar en la primera, en el último abanico y vamos a cerrar esta otra piñita así que ahí cada una va a trabajarlo ya saben que solamente de acá van a ir y van a regresar para cerrar la piñita entonces trabajan su abanico se van con 6 cadenitas y punto bajo y nos va a quedar una ondita 6 cadenitas y trabajan su abanico lo voy a terminar y regreso vaya, así les tiene que quedarme de acuerdo bueno, ahora nos vamos a ir a trabajar la piñita del centro aquí solo la voy a guiar para que vean que es lo mismo ahorita vamos a comenzar las onditas recuerden que aquí les va a quedar 9, después 8, 7, 6 y ya a cerrar la última piñita entonces aquí nos vamos a ir al abanico y vamos a trabajarlo de la misma forma ida y venida hasta cerrar la piñita entonces aquí van a elaborar su abanico entonces aquí cada quien va a trabajar independiente en sus casitas esta piña bueno, de hecho las dos que quedan es de la misma forma que vamos a terminar cada piñita independiente ya no viene en cambio así es que solamente de ir disminuyendo la piñita vaya, aquí van a trabajar 6 cadenitas y nos vamos con punto bajo entre los dos pilares en la primera cadenita de separación 3 cadenitas punto bajo y nos van a quedar 9 onditas tal como lo hemos trabajado acá lo mismo se van a ir lo único que aquí ya no vamos a sacar más abanicos aquí nos vamos a ir trabajando ida y regreso con el mismo abanico porque ya estamos en la última piña si recuerdan es lo mismo que hemos trabajado acá ve ve es lo mismo ve aquí está el otro abanico solo se van a ir y venir y regresar ok entonces aquí las dejo yo para que ustedes ya terminen su carpetita tranquilamente en sus casitas ya solo nos faltan las dos piñitas y terminamos así se van a ir de acuerdo 3 cadenitas punto bajo listo ve ahí están mis 9 onditas 6 cadenitas y vamos a elaborar nuestro abanico y ya de aquí ya no van a seguir trabajando más para este lado sino que ida y venida van a ir girando cada vez su labor de acuerdo aquí van a girar y se van a ir a trabajar punto deslizado cada pilar un punto deslizado hasta irnos a la al espacio y aquí ya montan de nuevo el abanico y solo es de ir reduciendo ya nuestras onditas hasta que lleguen al final ve aquí ya van a trabajar independiente ve ya terminé y así les tuvo que haber quedado ve solo iban a trabajar ida venida ida venida ve hasta terminar como hemos tejido las demás piñas ve bueno ahora vamos a comenzar vean siempre vamos a ir girando hacia la izquierda y vamos a terminar esta otra piña nos faltan dos para completar ya todo todavía nos faltan dos entonces ve aquí también van a trabajar solitas porque solamente es de ir tejiendo piña por piña ve se van a venir acá y de ahí se van a venir trabajando individual ok tres cadenitas para el primer pilar y así tres pilares tres cadenitas y tres pilares que es lo mismo solamente es de ir disminuyendo las onditas de la piña seis cadenitas aquí tenemos 9 8 y 7 1 2 3 4 5 6 7 en esta vuelta nos van a quedar seis pinitas y así hasta el final de acuerdo así se van a ir y cuando lleguen acá solo van a trabajar su abanico y se van a regresar y ya terminé mi primer abanico aquí ya no vamos a seguir con la segunda sino que nos vamos a regresar entonces van a regresar entonces van a deslizarse y van a volver a irse para tejiendo los mismos puntos tres pilares tres cadenas tres pilares y sus onditas ok así van a trabajar sus dos piñas y nos vemos ahí al final para hacer la presentación de cómo queda terminado completamente de acuerdo son los mismos puntos yo solo les doy la base para que aquí ya lo pueden trabajar si ya está hemos trabajado la demás piña entonces van a irse hasta acá se regresan y así van a ir hasta completar su piñita ok como lo hicimos del otro lado vean solo nos faltan dos pinitas que son las del centro estas dos tal como hemos tenido éstas le va a quedar el otro lado de acuerdo ya terminé la piña mire ahí está ahora vamos a tejer la siguiente ya la última así ya le doy su vapor y le voy a medir y lo voy a medir para darle pues este lado el tamaño y cuántos gramos me lleve vean que tengo bastante hilo todavía yo pienso que por ahí unos 70 gramos ya lo voy a pesar entonces vean hoy nos vamos a ir acá ya son los dos últimos que tenemos el último tres cadenitas el último abanico la última piña entonces van a elaborar lo mismo que hemos tenido en esta tal cual la han tejido así van a terminar entonces 3 cadenitas acuérdense de bien guardar sus hilitos y de hacerles otro nudo en la parte de atrás y escondiditos para que quede nítida la la carpeta nosotros les decimos tapete 6 cadenitas y punto bajo y aquí van a tener lo mismo de 1 2 3 4 5 6 y 7 onditas entonces en esta vuelta nos van a quedar 6 y así van a ir reduciendo sus onditas vamos a terminarla completa esta y regreso le voy a dar su vaporcito y la vamos a medir de acuerdo y la voy a pesar antes de plancharla yo le doy su vaporcito yo siempre le pongo una toalla y encima nunca le pongo la plancha directo y con vapor nada más no le topo la plancha sino que sólo con el vaporcito 1 2 3 4 5 y 6 6 cadenitas y trabajan ya el abanico está reventado el hilo así lo van a terminar de acuerdo bueno vamos a avanzar y regreso al final bueno listo vean mi gente ya terminamos la última piña así que ya lo completamos y ahora empecé ya el tapetito y nos y peso 65 gramos vean me sobró 40 gramos todavía así que estamos bien 35 gramos mes o barro entonces ve así nos va a quedar ahora lo voy a ir a darle un vaporcito solamente a puras penas necesita un pequeño vaporcito y se lo voy a mostrar completo de acuerdo entonces vean mi gente de ancho mide 54 y de largo 90 centímetros bueno y así nos quedó vean mi gente ve está súper precioso como nos quedó bueno no me queda más que agradecerles mi gente vea se han llegado hasta acá muchas gracias por su apoyo no olviden compartir el vídeo darle dedito arriba dejarme sus comentarios y suscribirse a mi canal y nos vemos en una próxima hasta luego chao y y y y y y